Me gustó el material de esto, aunque se ve que es caluroso, ¿caluroso no? No Me gustó porque se ve que va a salir buenísimo ese material Pues es la litra, la que vimos con esto Pero no, si se ve caluroso Hola Joani, ¿cómo estás? Gracias Juan Prado Hola ¿Qué pasó que se quedaron mudos, chicos? Es un fantasma Jessica que sale por ahí a ratos Hola Jotica, gracias 100% naturaleza no feliz Gracias Jotica A esta distancia, por ejemplo, yo no leo muy bien O sea, como que no alcanzo a ver Me toca acercarme así Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes Perrearme una tulona Que no sea la mía Me importa un bicho o mi pecho Ya tienen pecados, angelitos hermosos No ¿Quién duerme más? Toda la vida Yo duermo apenita Jessica No, yo creo ¿A qué hora se despertó Jessica? A las 8 y media Ah bueno, no tanto ¿Y a qué hora se acostó? A la 1 Uy, no No durmió tanto No, yo pienso Bueno, 1 y media Pisa 2 Súper tarde Se acostó súper tarde Jessica Antes se levantó No, yo tengo que acostarme a las 10, chicos O sea, yo a las 9 y media tengo que estar en la cama Para las 10 durmiendo Y a las 6, ponle, ya me despierto O sea, de 10 a 6, 8 horas Yo me despierto a bañarme y a transmitir ¿A quién le dices, Jota? ¿A quién le dices, Jota, abuela? ¿Ah? No, lo que pasa es que yo No puedo creerlo, Jota Ni Judas se atrevió tanto Hola Gilberto Hola, mi amor Quedó rico, pa' qué Hola, Panarrabi Hola, So Quiero que cargue el celular Gracias, Jotica Oh, Panarrabi Gracias, Panarrabi Cardona Usted, ¿por qué hoy está tan callado? Acompáñanos, Cardona Con un cafecito también Acompáñanos ahí Hacemos a Lucita Nada, que se descongela Jessica Jessica se hace como vado Hombre, que se respete Se toma las cosas Ay, Koki, Gracia Acá siempre nomás Que ando a trabajar Dale, dale No te preocupes Todas les gusta Todos les gusta ese regalo Sí, yo no sé por qué ¿Por qué? Porque uno se ve todo feo ¿Por qué nos vemos chistosas o qué? Porque nos vemos chistosas Y es eso Porque vale lo mismo Que vale la coronita La coronita vale lo mismo Pero les gusta más el bigote Me gusta el sombrero Si viniera sin bigote A mí me gusta el bigote Sí, de mero macho De mero macho Así, de rancho De rancho Es que le salen las dos Las gafitas también Las gafitas Pero un café Acompañado a esa vez Hágale, hágale carronita Hágale que nosotros Está lento porque Está lento porque Me acordé de los sombreros Está Los sombreritos Él me atacaba a sombreros Me hace ataques a sombreros Pero así, o sea Un montón O sea, divinamente Me envía así en sombreros Hola, Joel A mí me gustan las dos Gracias Groserías Vaquero no seas corrompido Uy, pero qué linda la amiga Se llama Jessica Colombiana ¿Qué signo es usted, Jessica? Aries Aries Ah, bueno Lástima, no es escorpión Como yo Mejor signo zodiacal, chicos ¿Cómo es el temperamento De las... O sea, sorry Pero ante todo La honestidad, Jessica ¿Qué temperamento Tienen las Aries? No, es más bien Flojillo Flojillo Tranquilas Sí No, es que no sé No he leído No, sí Somos tranquilas Pero somos fogosas Ah, sí Ah, muy madre Demasiada info Hola, Vicente ¿Cómo estás? Jessy, futura esposa Epa Ay Me voy a botar el arrocito Ok, acepto Te imaginas sin ropa Hola, Betiño ¿Cómo estás? Yo soy Aries Oiga El que está enamorado De usted hace rato Cierto que somos Relayoni Vea, Betiño También dice que somos cálidos Y los escorpiones Gerard, ¿me pasas mi teléfono ahí? ¿Cómo? ¿Me pasas mi teléfono ahí? Su destino es USA Mads, Oli Yo soy Virgo A estas alturas de la vida Qué chévere Oli Juan Oli Choli Solo es fácil Yo soy Virgen Ay, por Dios No te creemos Pero bueno Qué bueno Gracias Rick Este güey Me mandan un saludo Soy Resendiz Oli Resendiz ¿Cómo estás? Saluditos Scorpio Somos los más apasionados Se tenía que decir Se tenía que decir Y se dijo Ve Cuando yo quiero Quiero con locura Con amor Con deseo Con Mejor dicho ¿Y esa o inglés? Never Ay, se dieron cuenta Que no No Creo que ya Bueno, válido Válido como que never Nada que ver Bueno, válido Se acepta como un no Es válido Pasó la prueba Hágame Hágame una oración En inglés ¿Ya viste el chiste? Sí Never Es lo único Que quiero Que me digas Ronald John Qué lindo Ronald Never Ay, no sean creídos Porque ustedes Sí saben inglés No sean creídos Porque sí saben Ay, sí El propósito De este año Es aprender inglés Cardona Hasta usted El propósito De este año Es aprender inglés ¿Cierto, Jessica? Sí, ¿verdad? Jessica Jessica Sí sabe Jessica Mamá Yo te quiero Conocer Podemos enseñar Sí El propósito De este año Es aprender inglés Yo inicio Oigan Yo tengo Trabajo de inglés Para hacer Y no he empezado Yo les enseño Cuando vamos a hacer Yo les enseño Vea Vamos a hacer Descárguese de Bollingo Jessy Y hace ahí Diario Y cuando sepa Vocabulario Ahí sí puede Como practicar Porque es que Así uno No sabiendo Nada Pues que Tienen que Primero estudiar Para luego Ser evaluada Gracias Marco Ay no Yo nunca había visto Ese regalo Ay no Lo amé Ese Luisito Regresó Con todas Ese Luisito Ay un chavito Gracias No sabes Lo mucho Que yo quería Ese peluche Estoy impactada Muchas gracias Bebé No Eso es mucho Jota Háblenme O sea Yo Lo que yo Como dolida Si me entiendes No te voy a negar Pero bueno Digamos que Ya sé que Volverás Pero sí Yo dije ¿Será que me bloqueó Algo pasó Con este hombre? Me Gerald Es amor Prohibido Como así Jotica Muchas gracias Jotica Me hace bien El trabajo Moderado Usted sabe Lo que Sí 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 Ya me acordé Te entiendo Chavito No me abandones Tantos meses Años Es que no lo veía Desde el año pasado O sea Si viene a usar No tengo visa Pero Este año Vamos a hacer El proceso Para sacar la visa Desde acá No te preocupes Joliciense Muchas gracias Le prometo Que estaré más seguido Joyce malestándolo Cuando tú puedas Si quieras Bienvenido Siempre Tú sabes Igual tú sabes Mi horario Todos los días Mañana tarde A esta hora Normalmente estoy En el gimnasio Pero hoy Como fuimos Al mediodía Y llegamos A almorzar Entonces Necesitamos Modo pijama Ole Ay Gracias Yo por este short Perdón 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 las fachas Tinto y sin pan No No tengo pan Lo logré encontrar Ve que si estaba Joven Joven Ve que si estaba Perdonada Ahí está Joven Qué bonito Short Gracias Es mi short De pijama Solo que me queda Raro Gracias Juan Gracias Jotica Y mi postre Me está Bueno Sí Venga Saco Que bola Hermosa Que todo Te queda Perfecto Yo acá Le leo a Vea Vea El de Jalisco Vea Jalisco Y yo te doy Gracias pues Por ella Y yo acá Le leo Mientras que Ya Le saco un postrecito Mientras que Ya sirve un postrecito Un pequeño postrecito Ella sabe Que yo soy Yo también Que el de Jalisco Gracias papi Hola David ¿Cómo está? Perdón La apariencia Jessica Es que está Un poquito Hola María ¿Cómo está? Gracias Jalisco Hola Luis Ella es diferente ¿Cómo así te crees? O sea Ella es paisa Pero Ay perdón Ella es paisa Pero Literal Soy paisa Pero me crié En Villavicencio Ajá Sí así En cambio Yo soy 100% Dice Juan Carlos López Que así Como estás En pijama Te miras Muy linda Mira Creo que me quedó Un poquito Dura Ahorita yo Te digo Hola Charly Charly ¿Cómo así que Al gimnasio De acá? Al gimnasio Del edificio Chicos Me temblan Las piernas Hola Charly No sé por la desgraciada El de Jalisco Es que se llama Literal así Gerard pensó Que yo te estaba Molestando El de Jalisco Coqui Odontología Jalisco Gracias Casimo Le tomo su cup De mí Gracias Alexander Alexander Hola Sinaloa ¿Cómo estás? Gracias Jotica Casi Me muero ¿A quién están? Las florecitas Jotica Graya Jotica Ay morí Hola Rey A las dos Ay tan bello Gracias Coqui Te compro tu coro Gracias El de Jalisco Hola Jalisco Me tengo que ir Bebecito Que me le vaya Súper bien No me olvides Perdón Me atoré Con el tinto Que me le vaya Súper bien De verdad Muchas gracias Por tu ayudita Que mi Dios Le multiplique Se cuida mucho Un placer El placer Es mío Siempre Uy quieta Romea Ay Él sabe que sí Yo lo aprecio Mucho Yo soy muy tierna Qué falta de respeto Hola La buscaré en la mañana Bueno señorito Te veo para los ¿No le gustó? No Sí, sí, sí Que no me dije Que te dejara Ah, ok Modelo ¿Cómo es? 90, 60, 90 Jaliciense Hágale una crítica No tan dura Una crítica constructiva No, no, no Pero no me le dé tan duro Porque es lo que No, no, no Le voy a decir la verdad Solo quedó durito Pero el sabor está bueno ¿Cierto? Usted quedó duro No sé, marica Yo creo que le hizo falta Hizo falta ponerle Más Más Hizo un revuelto Como de leche Crema Y leche condensada Y yo creo que ¿O esto de qué es? Estas son las cosas Que compras No Harina O sea, lo hice Con harina leudante Así como hacer Un postre normal Yo creo que Le falta de pronto ¿Qué? Como Amasarle más No, porque es el revuelto O mojarla Yo creo que es la mojada Es que Jessica Come como Como si fuera piedra Jessica Respéteme el postrecito Es un postre De según yo Tres leches Está sabroso Sí Solamente me dijo Hágame una crítica Constructiva Yo lo único que le dije Es pues que está dura Un poquito ¿No? Está Está Estoy mejorando He hecho postre rico ¿Cierto? Ella es 10 De 10 Para hacer postre Y dígales ¿Hago pan o no Hago pan Jessica? ¿Y unos panes? Tremendo pan El que El que El que El que hago Tremendo pan El que se hace La verdad Sí Nomás De rompiéndome Pero Nomás De rompe dientes Ay no Venga Es que Jessica Es más exagerada Usted lo parte así Como sin fuerza Vea yo como lo parto bien Y no suena el plato Unos panesotes Ay Ave María A ustedes les encantaría Ese panesote Que hace Mi propia Ya se voló La cuchara Mentiroso Venga nos hacemos allá Que yo creo que ya Esto cargó un poquito ¿No? Es que siento que Si eres mi amor Oli Jessica Es como parte Sí es que es exagerada También O sea le falta Fuerza en esa mano Jessica Me falta hacer más No es que Está Espérame Mira como lo parte Jessica Uy como lo parte Jessica Pues ya Yo solo Meto la cuchara Normal Bueno esta vez no sonó Pero es que hace como Si fuera la torta Más tiesa del mundo Jessica le gustó Ay una vez Jessica Borracha Me morbosio Y yo Yo decía Jessica nunca Podría olvidar Ese día Nunca voy a olvidar Ese día Y yo quedé como Lo único que yo le dije Fue Estamos acá Me da pena Bueno fue algo así Les voy a contar Porque ella ya habló Ya habló Entonces tenía un pantalón Pues muy apretadito Y ustedes ya vieron Que ella tiene Buena Cierto Y pues Nada Yo le dije Uy Gerard Donde yo fuera hombre Te mantendría Tocando esa colita Y ya Pero es que me lo decía Con una cara pervertida Yo Bueno ahorita que no hago Una cara pervertida No pero Es que estaba tomada Salazar Milagrosos Los ojos que no ven ¿Lo volteo? No no Bien Salazar Que casualita de la vida Todo está Y comparten Y manden Quierenme por favor Ay no lo amo ¿Saco la basura? No No ahorita Saco la basura Repitan el momento Ay no jodas No pero fuera de chiste No porque yo tendría Que estar tomada Por ejemplo Por ejemplo Jessy cocina muy rico Jessica cocina muy rico ¿Para qué? Pero cocina muy rico Cocina como mi mamá Hola André ¿Cómo estás? La historia de mi vida Todas las mañanas Hola amiga ¿Cómo estás? General mentiras No dijo sí amiga ¿Quién no? O sea mentiras No dijo su amiga ¿Cómo? Ustedes entiende bien Yo soy como Como que lo tengo que leer Dos veces para acordarme Está activa Jessica Quiere sacar Todo el postre El activo ¿Cómo así? De que Ya Estaba A modo Durmiéndose Tres veces lo leo Bueno señorito No al bullying Salas harto Porque eres así De malo conmigo No al bullying Yo a usted Nunca le he hecho bullying Así usted se la pasa Durmiendo todo el día Se despierte Todos los días Súper tarde Jamás le digo nada Gracias Moisés Quedó rico ese cafecito Chicos nos bloquearon En el live El consumo de sustancias Que salen en el live Podría dañar la salud ¿Pero qué? ¿Un postre? El café tiene algo Lo tomó como que estamos Y Como No El postrecito No Pero el café ¿Pero qué? ¿Pero? ¿A ustedes les salió el letrero Chicos? Alguien reportó Qué mondada Tan fastidiosos Igual es que dice Por diez minutos Ya tengo dos Solo dice por diez minutos De pronto el café O algo Porque estamos así Tomando Por la taza Parece una Puede ser el café Yo creo que es el café Cuando uno se pone Como un lapicero O algo en la boca También Lo toma como si fuera Un cigarro Hola coronel Es la taza Yo creo Ay chicos Eso les cuento Yes Diar Si solo No enseña nada No estamos enseñando Nada Jotica Como así No Andrius Es mi Amiguita Pues mi hermana Nos preguntaba Si decíamos Si somos novias Ay Dios mío Se enloquecía Digo la taza Bueno ya no la vamos A mostrar más Guanatos Pero es que ni siquiera Tenemos cuchillos O el postre Bueno ya no vamos A mostrar más Si puede ser Pero esta taza Por ejemplo Yo todos los días La muestro Y nunca pasa nada De pronto De pronto puede ser La taza negra Reinicia porfa Se está trabando Chicos se está trabando El live Si está muy sensible Reinicia Hácale pues Igual es que el reinicio Se va a quedar igual O sea porque el bloqueo Es de 10 minutos Bueno chiquitos Entonces los veo No están bien Porque igual si Lo cierro No puedo cerrar Y volver a entrar Ah la cuchara La gran con cuchillo De pronto Tú estás solita Si Juanfra Te falta harto trabajo Juanfra De sus amigas Me hacen Hola Dylan Cuatro horas más Cuatro No pobrecito Juanfita Pobrecito De verdad Bellas las dos Gracias Jotica Gracias Tú también Eres muy bello Y de un noble corazón Ay no Díganme si no están Relindos Esos stickers Chicos Díganme si no están Relindos Oye Jota Si tienes uno Para enviarme ¿Qué quieres que ponga? Ya sabes Al interno Me lo envías Y yo lo subo Tú Sabes Súper rápido ¿No? Ay no Ya el celular Está que se me ha apagado Quiere que le ponga Música Ay Juanfra En serio Pero o sea Solo vas manejando ¿Sí? ¿Y cómo haces Para escribir Listo Jotica Delele ahí a mi última foto Y así sé que es usted Sí ¿Qué era? Estoy esperando carga Ah ok Ya me iba asustando No pero ¿Cómo haces el postrecito Jessica? No O sea Come y se sale de la cámara Y ya voy para allá Bueno Apenas me llegué la notificación Ya sé Gracias Quiere que le ponga Música ¿Es bien? Sí Me voy Chicos Yo creo que voy a Haga lejotica Ve no me llegó La notificación Tan rara Chiquitos Yo creo que me voy a desconectar Porque hoy Tengo el celular Redescargado Puedo probarle el postre ¿No le gustó? No Cuando está No O sea no Si no Claro Ella me da Como ¿Sabe cuál fue la única Cagada que leíle? Le puse un poquito De maicena Yo creo que fue Es que la receta Decía así Chao Jotica Dale Mi Juanfra Te veo mañana Cardonita Voy a poner a cargar el celular Si no me conecto Ya saben que mañana tempranito Estoy acá Chao Lindo like Ay que tachas Que lindos Chao chiquitos Bechos Adiós Chao Chao Chao